Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias, la verdadera opinión. Hoy lunes 17 de febrero del año 2020, estos son nuestros titulares. Líderes comunitarios y la presidenta del Consejo de Neiva denunciaron ser víctima de amenazas de muerte, al parecer por disidencias. El macizo colombiano será recuperado gracias a la reforma del Sistema General de Regalías. En este momento en el Congreso está en trámite un proyecto para lograr la destinación de los recursos. En judiciales, capturado alias el soldado por los delitos de concierto para elinquir, grabado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio y terrorismo. Actualmente está en trámite un proyecto de ordenanza que busca prohibir el uso de plástico en los procesos de contratación en la gobernación del Huila. En deportes, fisiculturista huilense se alzó con la medalla de oro en el Mister Olimpia Amateur. Con mucha adrenalina se vivió el gran final de la primera válida departamental de motovelocidad. Al cierre, en comunidad, líderes de las personas de la tercera edad en el corregimiento del Caguán exigen la construcción de la casa del adulto mayor para sus encuentros. Amenazas contra líderes comunales y la presidenta del Consejo de Neiva fueron denunciadas ante las autoridades. Una llamada incriminatoria recibió la presidenta del Consejo Municipal de Neiva en el marco de las sesiones descentralizadas que se desarrollaron el pasado domingo junto a los líderes comunales de toda la ciudad. No va dirigida específicamente a ningún concejal, no va dirigida específicamente a nadie directamente. Nosotros, o particularmente lo que dice la presidencia, fue poner en conocimiento del CTI un panfleto que llegó a Zona Rural, razón por la cual los presidentes de Junta de Zona Rural no pudieron bajar a la sesión descentralizada del día de ayer. No le llegó solamente a la presidenta, sino que le llegó a otros concejales por medio de mensaje. Consideramos en ese momento necesario comunicar a los entes de seguridad, además que es un tema que ha sido de público conocimiento, lo conocían los presidentes de Junta, lo conocían, digamos que de una u otra manera por la responsabilidad que me atañen como presidente, pues lo puse en conocimiento de las autoridades. Una llamada intimidatoria recibió la presidenta del Consejo Municipal de Neiva en el marco de las sesiones descentralizadas que se desarrollaron el pasado domingo junto a los líderes comunales de toda la ciudad. Diferentes líderes comunales en la zona rural de Neiva recibieron un panfleto a nombre de la columna móvil de a Goberto Ramos del Frente Ismael Ruiz, que a su vez le hicieron llegar a diferentes concejales, quienes colocaron la situación en conocimiento de las autoridades. La idea no es generar de una u otra manera una alarma sobre el tema, no tengo todavía conocimiento, no me han dado un informe el CTI sobre de qué se trata, si puede ser simplemente temas de delincuencia común o puede ser cualquier otra cosa, es un panfleto que se ha repartido en zona rural, nos la enviaron porque fue la excusa que los presidentes de Junta de Estado Comunal nos dieron para no bajar a la sesión descentralizada del día de ayer. Para la cabildante podría tratarse de represalias políticas, pues señaló que desde antes de las elecciones venía recibiendo estas llamadas amenazantes. Con la reforma del Acto Legislativo 05 que cambia el Sistema General de Regalías, los departamentos productores son la prioridad. Por esa razón, en el Congreso está en trámite un proyecto en donde el Departamento del Huila se beneficiará con recursos para la recuperación del macizo colombiano. El Congreso aprobó el Acto Legislativo 05 del 2019, reforma lo referente a la distribución, manejo y monitoreo del Sistema General de Regalías. Dicha reforma tiene como elementos centrales la mayor participación de las regiones productoras y transportadoras de hidrocarburos, minerales en el presupuesto, pasando del 10% a un 25%. Tampoco se descarta que tengan otras opciones en los rubros generales, por ejemplo de ciencia y tecnología, de los recursos que manejan los departamentos en los fondos de compensación y de desarrollo regional. Se trata también de eso, el proyecto de ley, de que se mejore en primer lugar y se agilice la gestión de los recursos, para que no sea baja la ejecución, sino sea eficiente. Con la reforma, en este momento está en trámite un proyecto para la destinación de recursos para la recuperación del macizo colombiano. Hay un buen ambiente en la gente que conoce el sur de Colombia, que conoce el macizo colombiano. Esperamos que nos ayuden los departamentos del Huila, del Caquetá, del Tutumayo, del Nariño, del Cauca y del Valle a socializar con el resto del país, de que si nosotros no recuperamos el macizo colombiano, pues habrá dificultades para todo el país, porque se van a bajar los niveles de navegabilidad del Cauca, del Magdalena, del Patía, etc. Es una afectación de todo el país. El documento COMPES del Huila será financiado con recursos de regalías. A continuación les presentamos un balance judicial sobre los hechos más importantes registrados en Neiva y el departamento del Huila durante el pasado fin de semana. Como Luis Andrés López Turbay fue identificado el hombre que falleció tras una riña intrafamiliar en el municipio de Tello. Los hechos se registraron sobre las 9.30 de la noche del pasado domingo en la invasión conocida como Villa del Río, donde al parecer el obvio oxiso fue atacado por una menor de 17 años de edad luego de que al parecer este hubiera agredido físicamente a su hermana. Pese a que el joven fue llevado a un centro médico, falleció a causa de la edad de las heridas. Por su parte, la menor agresora se entregó ante las autoridades. En zona urbana del municipio de Teruel, uniformados de la Policía Metropolitana de Neiva, lograron la captura de William Fabián Pérez Ladino, conocido con el alias del Soldado, de 24 años de edad y residente en el municipio de Teruel, quien era requerido mediante orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio y terrorismo. Esta persona, de acuerdo a la investigación adelantada, haría parte de la estructura delincuencial conocida como los Inter, la cual fue desarticulada en el mes de febrero del año 2019. Esta organización delictiva tenía injerencia en algunas ciudades principales de Colombia y en países como México, Chile, Venezuela y Argentina. El capturado, además, es señalado presuntamente de ser el autor material del homicidio de Sergio Hernán Murciaricia, conocido con el alias de Totono y Junior Ley Balarcón el día 17 de febrero del año 2017 en el barrio La Florida de esta ciudad. Asimismo, esta persona sería el presunto responsable del lanzamiento de dos granadas de fragmentación en el mes de febrero del año 2017 a una vivienda ubicada en el barrio Galán, en la ciudad de Neiva. La incautación se registró en la vereda El Cedro. Allí, los uniformados de la policía en conjunto con soldados de la novena brigada interceptaron un vehículo tipo campero. Luego de requisarlo, encontraron 30 paquetes compactados con el estupefaciente. Los capturados fueron identificados como Vladimir Córdoba Chacón, de 34 años, José Erney Cortés González, de 36 años, y Glenda Nadimia Ramírez Montenegro, de 34 años de edad, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de turno como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de superpacientes. En la Asamblea del Huila está en trámite el proyecto de ordenanza por el cual se prohíbe el plástico en un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de contratación en la gobernación del Huila. Con el fin de generar una cultura ambiental, actualmente está en trámite en la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza por el cual se prohíbe el plástico en un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de contratación en la gobernación del Huila. Significar hoy, por supuesto, ese proyecto porque vemos cómo, digamos, el tema de la contaminación del plástico viene generando impactos muy fuertes en el ambiente. La gran mayoría, ¿a dónde cae? A las alcantarillas, las alcantarillas lo conducen, por supuesto, a las fuentes hídricas, las fuentes hídricas finalmente los lleva al océano y anualmente están llegando cerca de ocho toneladas de plásticos al mar, lo que está generando efectos en la vía marina. Entonces, ese proyecto es una iniciativa que venimos liderando desde la Asamblea del Departamento del Huila como partido Alianza Verde y esperamos en los próximos días se den las discusiones, los debates. La idea en adelante es que cuando se generen procesos de contratación pública y se requieran, digamos, ese tipo de insumos, pues se utilicen materiales biodegradables o degradables. Un poliestireno expandido, dependiendo del grosor, puede durar hasta 3.000 años, unos 2.000 años en que se degrade. El proyecto ya fue socializado en plenaria. El objetivo es que desde la institucionalidad se reemplace el uso de ese tipo de material por otros biodegradables. Entonces queremos materiales que se puedan degradar en tres meses, cuatro meses, un año, dos años, tres años. Cada día reducir más ese impacto negativo. Es impacto negativo. Esperamos que se dé, por supuesto, ponencia favorable, que el gobierno lo acoja con buenos ojos y ahí en adelante seguirle haciendo el llamado a todos los actores. Al comercio, por ejemplo, que vende hoy plástico. A los centros comerciales, que también hoy utiliza el plástico. A las administraciones locales, a los ciudadanos en general, para que entremos en una cultura de no plástico. Además, le hicieron un llamado al gobierno departamental para que articule el Plan de Desarrollo con el Plan de Adaptación del Cambio Climático 2050. Niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años de edad de las diferentes instituciones públicas y privadas de Neiva ya pueden participar de la segunda versión del concurso municipal infantil de Faula. Los guambis le narran Alpavisión Noticias, convocatoria del 15 de febrero al 6 de marzo. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de Alpavisión Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. Además, pueden seguirnos también a través de nuestra fanpage como Alpavisión Noticias Neiva. Hacemos una breve pausa comercial y a regreso toda la información deportiva con Wendy Vaquero. Ya regresamos. Alpavisión Noticias invita a participar del segundo concurso municipal infantil de Faula. Los guambis le narran Alpavisión Noticias, dirigido a niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años de edad de las diferentes instituciones educativas, públicas y privadas de Neiva. El concurso se divide en tres categorías, junior, básica y juvenil. Temática, medio ambiente y cambio climático en el Huila. Convocatoria del 15 de febrero al 6 de marzo del 2020. El trabajo debe ser entregado de la siguiente manera. Texto original escrito a mano por el participante. Tres copias digitadas en computador tamaño carta. Formato de inscripción debidamente diligenciado. Todo lo anterior deberá ser entregado en la oficina principal de Alpavisión. Recuerden que la inscripción la deben hacer con la autorización de los padres de familia o acudiente. Más información en Facebook como Alpavisión Noticias Neiva. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Si eres mayor de edad y tienes talento para las redes sociales o plataformas digitales, esta gran oportunidad es para ti. youtuber, creador de contenidos, instagramer, influencer, envíales tu video. Algo raro que aparece aquí en pantalla. Y conviértete en eso que siempre has soñado por el canal 2 de Alpavisión. Y después de esta breve pausa comercial llega Wendy Vaquero con toda la información deportiva. Wendy, adelante. Hola, ¿qué tal Mónica? Muchas gracias. Bienvenidos a los deportes Alpavisión Noticias. Con éxito se cumplió la primera válida departamental de moto velocidad organizada por la Liga de Motociclismo del Huila. Con adrenalina los participantes pudieron disfrutar de este evento. Con velocidad, poderosos motores y adrenalina se cumplió con la gran final de la primera válida departamental de moto velocidad, donde la Liga Huilense de Motociclismo reunió a los mejores pilotos del sur colombiano. Un excelente resultado, muy contentos. La acogida fue, bueno, masiva, tanto de público como pilotos. Tuvimos pilotos de talla nacional, pilotos del Huila que nos representaron muy bien. Tuvimos una muy buena representación en el Huila. Se hizo respetar la casa. El balance general muy, muy positivo. Accidentes, gracias a Dios, no nos tocó mover ninguna ambulancia ni nada. Hubieron caídas leves y todo, pero muy bueno. Desde las 10 de la mañana inició la competencia donde hubo participación en 18 categorías, de las cuales se premió el primer, segundo y tercer lugar. El día de hoy ocupamos un primer lugar en la categoría de 115 expertos, en la cual también nos coronamos campeón departamental en todas las categorías de expertos. Un segundo puesto en la categoría 150, tercero en 200, tercero en AX expertos. La organización excelente y lo mismo los pilotos, pues luchamos contra los pilotos de acá en Neiva, que son muy buenos y pues nosotros tenemos pues también el nivel para estar con ellos y pues estuvo muy buena las carreras, muy buenos ganchos, nadie se voló. Siempre estuvimos ahí peleando y peleando y así es como se terminan las carreras. La Liga de Motociclismo espera que este año este deporte se posicione en la región y que los pilotos puedan recorrer las calles de los municipios del Huila, teniendo en cuenta que es una disciplina que sigue masificándose. El físico-culturista Andrés Villanueva se colgó con la medalla de oro en el Mister Olimpia Amateur. El huilense logró destacarse entre los mejores atletas de esta disciplina a nivel mundial. El Mister Olimpia Amateur es uno de los eventos más importantes de físico-culturismo y fitness en el mundo, donde se reúnen atletas que durante meses se han preparado para ganar la medalla de oro, como el caso del Wilense Hulk, que brilló en la categoría Bodybuilding Bantan hasta 65 kilogramos Men's. El nivel competitivo estuvo demasiado alto. Este año contamos con unos atletas de talla mundial, eran atletas de todo el mundo con un nivel muy bárbaro, muy monstruo, un nivel muy alto en la parte competitiva. La competencia estuvo muy dura, ardua, larga. Con una preparación de ocho meses avalada en más de 20 millones de pesos y sin ningún apoyo gubernamental, el atleta Andrés Villanueva trabajó arduamente y con las uñas para obtener el tan anhelado título. Toda esa presión sí valió la pena, claro que sí, valió la pena porque tenemos la preseda de oro colgada en el pecho, una preseda que muchos fisiculturistas del mundo quisieran tener. Hoy la tengo yo colgada en mi pecho gracias a Dios, gracias a mi familia y gracias a mi coach Luis Cabrero por su paciencia y su acompañamiento. Ahora el deportista tendrá un largo receso que le servirá de recuperación. Además, espera que esa disciplina se le apoye en la región, ya que hay talento para destacarse a nivel internacional. Con escarabajos colombianos iniciará este miércoles la Vuelta al Garbe en Portugal, donde el huilense Harold Tejada Canacué debutará en su nuevo equipo. Harold Tejada Canacué, ciclista labollano, está fichado para la competencia más importante de Portugal, la Vuelta al Garbe, donde debutará con su equipo Astana Protein, que a través de las redes sociales publicó la nómina de los siete pedalistas que participará en la válida. En total serán tres colombianos que correrán para este equipo, Miguel Superman López, Rodrigo Contreras y el huilense Tejada. La escuadra casaja la completa el italiano David Martinelli, el español Luis León Sánchez y los casajos Yuri Natarov y Sandos Visiguitov. La Vuelta al Algarbe inicia este miércoles 19 de febrero e irá hasta el 23. El club de gimnasia Flygym retomó jornadas de entrenamiento pensando en los compromisos que tiene durante el presente año. Esta escuela espera proyectar y posicionar a sus deportistas a nivel nacional. Desde el 14 de febrero el club de gimnasia Flygym inició clases con los deportistas en categoría élite con miras a proyectarlos nacionalmente en el nacional que se realizará en agosto. Nosotros estamos trabajando ya con un convenio que se hizo con la liga, llegamos a un buen acuerdo donde el club de gimnasia Flygym, como ustedes saben, ha sido uno de los más destacados en los últimos cinco años por sus buenos reconocimientos y sus labores a nivel nacional e internacional. Estamos trabajando cinco días a la semana, estamos trabajando los días lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde y los días martes y jueves de 3 y media a 6 de la tarde. Flygym se ha destacado en la región por el trabajo que realiza con sus deportistas y espera que en este año el club siga creciendo. Yo como conocedor de la gimnasia personalmente me atrevo a decir que el deporte rey es la gimnasia. Un niño que practica gimnasia desde temprana edad, cuando llega el momento en que alguna lesión o el niño se aburra, se va para otro deporte, no le va a quedar grande. Es un niño que está formado deportivamente, está formado psicológicamente como campeón y los atrae demasiado cualquier deporte. Las inscripciones siguen abiertas para que esta disciplina se masifique. Además, la Liga Huilense de Gimnasia está fortaleciendo el programa de detección de talento para tener buena base de semilleros. Hasta aquí llega toda la información deportiva, vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más información. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Si eres mayor de edad y tienes talento para las redes sociales o plataformas digitales, esta gran oportunidad es para ti. Youtuber, creador de contenidos, Instagramer, influencer. ¡Envíales tu video! Al correo que aparece aquí en pantalla. Y conviértete en eso que siempre has soñado por el canal 2 de Alpavisión. ¡Ay, caramba! Alpavisión Noticias invita a participar del segundo concurso municipal infantil de Faula. Los guambis le narran Alpavisión Noticias, dirigido a niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años de edad de las diferentes instituciones educativas, públicas y privadas de Neiva. El concurso se divide en tres categorías, junior, básica y juvenil. Temática, medio ambiente y cambio climático en el Huila. Convocatoria del 15 de febrero al 6 de marzo del 2020. El trabajo debe ser entregado de la siguiente manera. Texto original escrito a mano por el participante. Tres copias digitadas en computador tamaño carta. Formato de inscripción debidamente diligenciado. Todo lo anterior deberá ser entregado en la oficina principal de Alpavisión. Recuerden que la inscripción la deben hacer con la autorización de los padres de familia o acudiente. Más información en Facebook como Alpavisión Noticias Neiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavisión Noticias. Con el objetivo de realizar los encuentros de personas de la tercera edad en el Caguán, solicitan la construcción de la casa del adulto mayor. Líderes de las personas de la tercera edad en el corregimiento del Caguán, desde hace varios años han solicitado la construcción de la casa del adulto mayor, pero hasta el momento las administraciones locales no le han dado respuesta positiva. Proponen que la casa quede ubicada en alguno de los lotes ubicados en el sector que pertenecen a la administración. Asimismo le hicieron un llamado al gobierno nacional ya que aseguran que la aplicación del CISBEN 4 no los va a beneficiar sino a perjudicar. Porque están saliendo en un estrato muy altísimo. Según me hablaban ayer que tuvimos en reunión en la gobernación, me hablaban los jefes allá sobre eso, entonces decíamos nosotros, bueno y si eso no se podrá arreglar, dijeron que sí, que había que hacerlo ahorita temprano, porque a partir de junio ya eso tenía que estar todo clarificado, y si no que los que quedaran de junio para atrás ya no entraban al programa, que ya no los acogían como debía de ser. Entonces nosotros dijimos, pero entonces ¿para qué nos han puesto a nosotros? Nosotros estamos para trabajar y para defender los derechos de ellos. Exigen el diseño de programas que beneficien a las personas de la tercera edad de población vulnerable del municipio. A continuación en Alpavisión Noticias les presentamos los indicadores económicos. La Policía Metropolitana entregó algunos tips para que los ciudadanos no sean víctimas del hurto, de motocicletas. Si usted es propietario de una motocicleta, lo invitamos a tener en cuenta estas recomendaciones entregadas por la Policía Metropolitana y así cortarle el paso a la delincuencia. Dejarlas en vía pública, también debe, pues, si está dentro de las posibilidades, instalarle un sistema, no sé, satelital o una alarma, pues que permita de pronto al momento de tocar la motocicleta es que este genera algún tipo de sonido y así puede reaccionar más rápidamente. Si por el contrario usted está pensando en comprar una motocicleta de segunda, tenga en cuenta estos tips para evitar ser víctima de estafadores. Es acercar a la Sijín, con el fin de que personal experto en el tema, y donio, revise sus sistemas alfanuméricos, ¿cierto? Es conocimiento de todos que todo automotor consta de un sistema de identificación. En este caso las motocicletas presentan numeración de chasis y motor, las cuales la delincuencia normalmente que hace borra y graba nuevamente un número que en el árbol popular se denomina como gemeliado. Entonces, con ese fin es que deben acercarla a las instalaciones de la Sijín para que el personal idóneo revise sus sistemas alfanuméricos y así poder determinar la originalidad de las mismas. Asimismo, se consulta en la base de datos de la Policía Nacional para que no tenga ningún tipo de antecedentes o esté requerida por parte de alguna autoridad. Según las autoridades, entre las motocicletas más apetecidas en el mercado negro se encuentran las Biwis, la Suzuki, así como toda la línea de Yamaha. Para garantizar una adecuada terminación de obras, el contrato de sectorización se prorrogó por dos meses en Neiva. Durante el encuentro que sostuvo el alcalde Gorky Muñoz Calderón con la delegada del viceministerio de Agua, directivas de FINDETER y el interventor del contrato de sectorización, durante la reunión se concretó realizar una prórroga de dos meses al contrato de esta obra, con el propósito de adelantar las acciones necesarias para que sea concretada prontamente y poder así sacar adelante el proyecto de sectorización, convenido entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER y el municipio de Neiva. FINDETER se comprometió a garantizar que las obras se encuentren bien técnicamente, que sean entregadas funcionando y el contratista deje las calles como estaban antes de las intervenciones. ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes los televidentes por acompañarnos en una emisión más de Alpavision Noticias La Verdadera Opinión! ¡Hasta entonces! ¡Gracias!